Al término del Consejo de Seguridad que se realizó para evaluar las últimas alteraciones de orden público en Antioquia, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, reconoció que sí hay una amenaza vigente de un posible atentado contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y que se generó una cápsula de investigación de la DIJIN, DIPOL y el GAULA para investigar esta amenaza. Hemos transmitido esa información, tan pronto se tuvo conocimiento al señor alcalde, sus medidas de seguridad fueron reforzadas, como ya todos en la ciudad se han dado cuenta, se dispuso además, como corresponde en todos estos casos, con una burbuja o una cápsula de investigación. Por esta amenaza, seis soldados de la Cuarta Brigada del Ejército fueron asignados al esquema de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez. Yo creo que aquí lo importante es decir que fui informado, que es una información que llega directamente de una agencia de inteligencia a nivel nacional, que entiendo la prudencia que ha tenido el ministro frente a dar declaraciones para que puedan dar justamente con quienes serían los responsables de estos hechos. La seguridad del señor alcalde y su familia, la Policía Nacional lo acompaña, lo rodea, lo apoya, y lo que él requiera nosotros estamos en la mejor disposición. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si la amenaza proviene de grupos armados organizados o bandas delincuenciales que delinquen en el Valle de Aburrá.